Y ahora nos comunicamos con la doctora Orieta Benavides, abogada defensora de mi hermana Cristiana Chamorro, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios del Chamorro y precandidata presidencial, quien desde el mediodía del miércoles se encuentra bajo arresto domiciliar y en aislamiento por el control policial. Doctora Benavides, hoy se cumplieron cuatro días después del allanamiento a la vivienda de mi hermana Cristiana Chamorro, precandidata presidencial, y el arresto domiciliar en que se encuentra impuesto por la presencia de la policía. Hasta este momento, ¿cuál es su condición como detenida? ¿Ha tenido usted contacto con ella para ejercer su defensa? Efectivamente, la condición de Cristiana no ha cambiado. Continúa en una situación de secuestro. Así es como la podemos catalogar. Incomunicada totalmente, hemos hecho esfuerzos, me he presentado a la vivienda de Cristiana para poder entrevistarme con ella y nuevamente me ha sido negado. He hecho las solicitudes por escrito ante la judicial de la causa y todavía al día viernes no había ninguna respuesta. De manera tal que continúa en un estado de indefensión sin tener acceso a su defensa, sin tener acceso a esos medios adecuados para ejercer una defensa efectiva dentro de este proceso que se le está siguiendo, Carlos Fernando. De acuerdo a lo que anunció, la jueza y la fiscalía debería ser sometida a una audiencia inicial. ¿Ha informado algo al respecto el sistema judicial en relación a esta audiencia? No hay absolutamente ninguna información, Carlos Fernando. Ni siquiera es posible visualizarlo en el sistema en línea. No existe ninguna actuación registrada desde el día 3 de junio de este año. Y la única diligencia que aparece es la acusación presentada por la fiscalía y la solicitud de convalidación por parte de la Policía Nacional por el allanamiento efectuado el día 2 de junio. Luego de ello, no hay ninguna actuación, no hay ningún proveído a la petición que hizo esta defensa de poderme entrevistar con ella, de poder verla y de poder estar notificada de todas las diligencias. Sencillamente no hay nada más registrado y en el archivo del expediente, en archivo judicial, tampoco se nos ha permitido, todavía el día viernes hicimos el intento, y no se nos ha permitido ver en físico el expediente. Por lo tanto, desconocemos qué actuación tienen registrada hasta ahora. ¿Puede la jueza hacer una audiencia al margen del propio sistema judicial o al margen del conocimiento de usted como abogada defensora? No debería de hacerse. En un debido proceso debe garantizarse la defensa del acusado, debe garantizarse su debida asistencia legal y debería de garantizarse, además, Carlos Fernando, la publicidad de este caso. Ya no existen los procesos secretos ni procesos escritos. En el nuevo procedimiento penal, los juicios y las audiencias son orales, además de que deben ser grabadas. Entonces debería de tener todos esos derechos. Pero hasta ahora lo que se ha manejado, como lo hemos visto, es un secretismo total. Lo único que se conoce son las declaraciones de los cargos generales que le imputan sobre el tipo de delitos porque se le investigan. En las comparecencias que se llevaron a cabo en la fiscalía o en algún otro espacio del sistema judicial, ¿se conoce exactamente cuál es la naturaleza de la acusación o de las pruebas que presenta la fiscalía en contra de ella? Eso es precisamente el interés nuestro, poder examinar esa acusación. Porque solamente en el Ministerio Público fue que se informó de la comisión de varios delitos. Gestión abusiva, autorización de actos indebidos, falsificación ideológica, todos ellos en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos. Pero en la acusación, ante el sistema judicial, no tenemos conocimiento exacto si se mantienen estos mismos delitos y cuál es la base para ello. Porque no podemos tener acceso hasta ahora a cada una de esas diligencias escritas. Hay otros dos exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, Walter Gómez y Marco Flete, que están detenidos desde antes, incluso en el chipote y procesados por este mismo, en este mismo caso. ¿Cuál es su situación? Todavía una situación más difícil, ¿verdad? En el sentido de que están detenidos en auxilio judicial. Eso sí lo sabemos porque los familiares han llegado y les han dejado los alimentos. Pero tampoco les han permitido visitas de sus familiares. No han permitido tampoco que como defensores podamos entrevistarnos con ellos. Están totalmente incomunicados. No sabemos el estado de salud en que ellos se encuentren y uno de ellos inclusive tiene un problema crónico de salud que ya le ha sido presentado a la judicial. Pero todavía peor el hecho, Carlos Fernando, de que ese expediente del caso del señor Marco Flete y Walter Gómez ni siquiera aparece registrado en el sistema en línea del Poder Judicial. Entonces, estamos hablando de un procedimiento aún mucho más secreto del que no tenemos conocimiento de ninguna actuación. Si los defendidos no tienen derecho a la defensa, ¿qué alternativa tienen? Seguir documentando toda esta ilegalidad, Carlos Fernando. No importa las veces que sean necesarias, pero seguirlas documentando y seguir exigiendo el respeto de sus derechos y el respeto al debido proceso. Porque un día todo esto tiene que salir a luz y es importante que el mundo lo sepa. Y a través de estos espacios, precisamente, denunciar todas estas arbitrariedades y seguir luchando con las armas legales que tenemos, Carlos Fernando. Eso lo vamos a seguir haciendo. Ahora, al separarse del debido proceso, este caso ya está únicamente en el orden, digamos, de su naturaleza política. Porque todo el mundo sabe que Cristiana Chamorro es precandidata presidencial e incluso se han adelantado la fiscalía y la juez a declarar y decretar que ha sido despojada de sus derechos políticos. ¿Es eso lo que, en el fondo, se está tratando de determinar en este proceso? No podemos aún decir con certeza que existe una inhibición para Cristiana. Recordemos que la inhabilitación para cargos públicos es únicamente una consecuencia que deviene de un proceso que ya concluyó, es decir, que se encuentra contenido en una sentencia como una pena principal o una pena accesoria. Hasta este momento, no sabemos que exista una declaración oficial de inhabilitación para Cristiana y, por lo tanto, debemos suponer que ella se encuentra aún en pleno goce de todos sus derechos.